Mírame, soy un ser que te quiso bien Nunca lloro por si me ves, me escondo en mi mente para verte otra vez Y siento que te he perdido y no me sabes olvidar No encuentro en ti lo prohibido Por eso esta canción dice Que ahora no me siento como el niño de antes Tengo mil razones para ser un farsante Tanto me han dañado que mi sangre es mutante Con cientos de pecado y sin retar al de antes Ya no quedan rosas, quedan corazones Rotas por tu culpa, culpa que me pones Como te lo digo y como se supone Que esto va a doler Ya no quedan rosas, quedan corazones Rotas por tu culpa, culpa que me pones Como te lo digo y como se supone Que esto va a doler Mírame, escribo canciones, no sé pa' qué Si hiciste tu vida y lo sé Muy bien, me escondo en mi mente para verte otra vez Y siento que te he perdido y no me sabes olvidar No encuentro en ti lo prohibido Por eso esta canción dice Que ahora no me siento como el niño de antes Tengo mil razones para ser un farsante Tanto me han dañado que mi sangre es mutante Con cientos de pecado y sin retar al de antes Ya no quedan rosas, quedan corazones Rotas por tu culpa, culpa que me pones Como te lo digo y como se supone Que esto va a doler Ya no quedan rosas, quedan corazones Rotas por tu culpa, culpa que me pones Como te lo digo y como se supone Que esto va a doler A todos esta vida nos da Un ángel que quiere mal Nunca le quitan las alas Déjalo volar Sientes que todo era inmortal Pero el deseo pudo más Nunca le quitan las alas Déjalo volar Ya no quedan rosas, quedan corazones Rotas por tu culpa, culpa que me pones Como te lo digo y como se supone Que esto va a doler Ya no quedan rosas, quedan corazones Rotas por tu culpa, culpa que me pones Como te lo digo y como se supone Que esto va a doler